La capacitación en cuanto al manejo de alimentos, las cocineras instruidas para el programa Hambre Cero, para estas cocineras que se encargarán del programa Hambre Cero, es mediante el convenio interinstitucional con la Gobernación del Guayra. Son actualmente 26 personas instruidas por profesionales de gestión hospitalaria para este manejo y elaboración de alimentos de los niños en edad escolar, que también se enmarca dentro del programa Hambre Cero, ya que las personas capacitadas podrán ser contratadas por la empresa ganadora de la licitación para la distribución del almuerzo. Es lo que indicó el titular departamental de gobierno de educación, Elieze Schaffer. El curso culmina el próximo miércoles y los participantes recibirán una certificación que los avala para formar parte del programa del Gobierno Nacional en Educación, que arranca en Guayra el 5 de agosto en los distritos de Yataitú, Dr. Botrell y Félix Pérez Cardoso. Estamos llegando a la culminación de lo que sería el curso de capacitación para el manejo de alimentos de edad escolar. Esto se marca dentro del proyecto Hambre Cero, que tenemos que llegar a los tres distritos del departamento de Guayra, que sería Dr. Botrell, Yataitú y Félix Pérez Cardoso, y las señoras que están siendo capacitadas justamente de esos distritos. La posibilidad es que las empresas puedan luego, como dice, contratar, ya que dentro del ítem del pliego de bases y condiciones se encuentra en un lugar el hecho de que las jefas de cocina deben estar capacitadas, deben tener una capacitación en manejo de alimentos. Esto culmina el día miércoles. Para el día jueves tenemos ya la presencia de la decana de la Facultad Politécnica para la entrega de los certificados correspondientes. Creo entendido que el señor gobernador también va a estar presente en ese día. Y vamos a estar cerrando el inicio de una cantidad de cursos que vamos a tener que realizar obligatoriamente, pues para el año 2025 se aplica el proyecto Hambre Cero en su totalidad, el 100%, y en todas las instituciones educativas hasta el noveno grado. ¿Quién está a cargo de la capacitación de estas personas, licenciado? Y son docentes de la Facultad Politécnica, de la carrera de gestión de hospitalidad, lo que nosotros también a veces le llamamos como hotelería y turismo, son los profesores titulares que están realizando esta capacitación en la cocina que tiene implementada la Facultad Politécnica dentro de esa carrera en la filial de Villarrica. ¿Cuántas personas fueron capacitadas o están siendo capacitadas? Son 26 en total que iniciaron y están culminando el curso. Bueno, ¿y que esto continúa en esta semana y culmina la próxima licenciada? No, no, esto comenzó hace, el curso lleva un mes, son un mes totalmente, son ya hace más de 15 días, 22 días que se iniciaron los cursos, culmina el día miércoles, se cierra el día miércoles, y el jueves va a ser el día de la entrega de los certificados por la capacitación que tuvieron estas señoras.